¿Qué mapa es este? Aquí podemos jugar... Podemos usar también una... Bueno... Una tracer también, un Genji Serviría para... Podríamos practicar dive Bueno, no, ya puede ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puente, 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 izquierda izquierda, 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 izquierda Yo creo que la tienen para Yo creo que me guopean Tienen Hanzo, ya están en el punto. Hanzo a la derecha, Hanzo a la derecha Vivo, Nachi Yo hackeado, yo hackeado Yo estoy dormido, estoy dormido Estoy dormido, estoy dormido Estoy dormido Eh, todavía estás Orfen Ahí atrás Ya lo vi, hiliame, hiliame, hiliame Hiliame acá Estoy hiliando a Jason Estoy hiliando a Jason, no puedo Llevo No puedo viejo, tú estás fuera de alcance No te van a disparar La Ana está conmigo La Ana está conmigo La Ana no está hiliando La Zarya está sola Zarya se mató Sí, 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 hizo reset Yo acaso voy a tener MP Vamos por el puente El puente, el puente, el puente MP, Shatter En una teamfight, voy a tener ult Jace Jace se teletransportó Ah, nice, nice Cuidado, tiene visión sobre ti Tiene visión, tiene visión Te tiro un... te lo dije Sorry Ya casi tengo MP Ya tengo MP El Hanzo está solo aquí Dale, pégale tú Ok, voy a usar... Ah, no Eh... ¿No ha salido un fío o sí? ¡No! ¡No! ¡Push! ¡Demasiada ulti! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! No, la ulti del Healer no importa La ulti del Healer no importa Gire, gire, gire Tenemos Graviton todavía Ellos tienen visión Eh... D-Lion trotes aquí al... Al Lucio Luego tiro mi Graviton y ya, tenemos fight Graviton, eh... Hackeas al Lucio Y tiramos una granada Mi C, mi C, mi C, mi C El Reaper tiene ulti Ripper tiene ulti en el punto Ripple Broson Ya están gastando todo, mira ahí Y bustearon al Lucio Dale P Ya está hackeado, está hackeado, está hackeado No, no, no Logré hackear al Lucio Voy a ver si puedo hasta llegar el punto Dale, está cool, está cool 80% está cool, un fight y ya ganamos Eh... Tratan de cargar su ulti Tratan de... Tratan de cargar las ulti y podamos entrar con nano... Nano Ragnar Vamos por la derecha Esperate, estamos todos, estamos muertos Si, si, pero... Atrás hay alguien Atrás está... Atrás Ripper con el pingorocho Estamos usando todo en bloody, todos los recursos lo estamos usando en bloody Derecha, 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 derecha con el speed Eh... Ya tengo... Ya tengo... Ya tengo... Ya tengo... Espérame Gracias Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Vamos Más pisa ahí, se conecta a la posición Ya estoy parado Eh, ya estamos bien A ver, espera, espera, espera Este man me localizó Echa para atrás, echa para atrás, cubranse, cubranse, cubranse Venga, está aquí conmigo Blay está aquí conmigo Chava, voy a dejarlos morir porque no podemos hacer nada Deja, déjalo morir, déjalo morir, echa para atrás, no pierdas la carga Perdí el chatter Espera, ¿te usaste chatter? Si Si, uso chatter ¿Por qué? Ah, loco Yo te dije que me localizaron Ya está, perdí, ya está, apenas tiraron el graph Apenas te tiraron el graph, ya tenías que saber que vas a morir ¿Quién calea eso aquí en el equipo? O sea, no sé, yo creo que él debe saberlo No, sí, sí, pero... En ocasiones así... Debe haber alguien que calee Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí What the fuck? Mataron a este man Eche, dale, 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 pues Nos queda un fight más Nos queda un fight más Lo van a tratar de matar, lo van a tratar de matar Sí, ya lo mataron Muere rápido, muere rápido, pues Yo puedo hacerle YMP aquí No tienen, no tienen Hanzo, no tienen Hanzo Hainu y YMP Eh, si tenemos... Ven con, ven con Ven con... Uno, dos, tres Punto, 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 punto Si nadie, punto, si nadie Ven Ripper tiene Blossom, Ripper tiene Blossom 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 No tengo Sleep, Dart Cuidao con... Voy pa' la esquina Aquí, 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 aquí Muy temprano Limpi Pueden ganarla, pueden ganarla Está ganable, está ganable Está ganable Ah, ya no me viene a ganar ¿Puedes tocar? Tú tocas, tú tocas Tu tocas, tu tocas Off, 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 off Buena, buena, buena Ay, jala No voy el Rain Morte Mata a Limpi, mata a Limpi Ma' que da el Ripper Mata a Limpi Van a matar a Keeper Mato a Forte Eh, está en Limpi Por puta Ahora sí está bloqueo Tienes... O sea, yo digo que tienes que cambiar monos, ¿no? ¿Para salir al punto o... 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 Red Bull? Si Está bueno Pero no tuvo mal Nos matamos para organizar mejores las ulti Este man entró tarde también No, y este man entró tarde también No, y este man entró tarde también Bueno, no es excusa para... Para perder el segundo punto Cuidado Ponimos demasiado en tiempos muertos Que tenemos que esperar Esa ulti tuvo, cha, eso fue... Tuvo clutch Como me la traje toda igual Man, el man... Yo estoy imponiendo para toda la economía Y por... Eh, eh, eh Hice la Yunark Ey, Faith es... Rob... Robonome Creo que sí, estaba en el... Sí, sí, es de Robonome Sí, sí, es de Robonome Sí, sí, es de Robonome Es de Robonome Man, está en pinga Robonome ¿Y por qué estás second healer? ¿Quién es Otz Pepe? Está él Ese es Sassel Sassel No es... Sassel, Sassel ¿Sassel? Sí, ese es Sassel Esa es la segunda cuenta Sassel ¿Qué pasó? No ¿Por qué estás llorando? ¿Quién papá quieren practicar? ¿Paris? No, para ti Cualquiera, cualquiera, loco Respondele rápido Que este huevo está ahí... Llorando Ey Dime No, no, no Si apretas L Te sale una pantalla gris WTF No le pasa Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba abajo Río Ato, papá Río Ato Podemos hacer Pirate Chip Chada, podemos ir en tu verga si tú quieres hermano Vale, pues Podemos hacer Pirate Chip Oriza, Hog No, Oriza Reina Bastion Widow Va a ir aquí Seguro, Frank Podemos practicarlo Si no Si no Si no Si no Si no nos cambiamos Ponte Widow, D-Lion Ponte tu Widow Ah bueno, juguemos 2-2-2 pues Ya Jugamos 2-2-2-2 Digo, estamos jugando 2-2-2 pues No, nada que Bunker Ponte los que no Bunker Ponte los que no Bunker Pero ponte el Bastion y ponte la Widow O sea que yo quería hacer nuevos problemas No, pero nada que Bunker Yo quería quitarle el spot de No, no, ya no importa Ya, creeper, ponte D-Boss Y ponte, eh, Lucio Pero, pero que? ¿De qué composición? Ya cambiamos 2-2-2 Hubo una porquería ahí No, no, yo voy a cambiar a Bastion Yo voy a cambiar a Bunker Ah bueno, dale Cámbiate a Mercy, Pingurusha ¿Ah? Ping? Cámbiate a Mercy Viejo Ya no me obliguen a jugar eso Por favor, mi amor, por favor Por favor, mi amor, ven Dame, 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 dame Dame, 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 dame ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! Y no puedes jugar a Mercy Ah, pero no es lo mismo, loco Por si esa es la composición, Pingurusha No, que no es lo mismo chupar pipí ¡Tírate! ¡Tírate al punto! ¡Al punto, wey! Quiero mi, quiero... ¡Vale, tírate! Ahí, ahí, atrás Ahí, escuché algo, escuché algo Escuché algo Ay, ay, ay Me asusté por Bunker Hay un negro, hay un... Ah, no, es el de nosotros Jejeje Que todos los negros hablan igual Necesito... Necesito que Jason se quiten del frente Y que se ponga un keeper Sí, pero... Me ha destruido el... Va bien rápido Aquí estoy Perfecto, atrás Viene alguien, atrás Viene alguien, atrás Viene alguien, atrás Mira, 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 mira Mira, mira, mira Eh, está luego el... El rain Hue puta I got you, nigga Bien No, I don't got you Healing, acá atrás Nice Alguien está atrás, alguien está atrás Alguien está atrás, no sé quién Sí, sí, creo que es... Ah, está... El... Ya lo maté Nice Buenísima, wey Gracias No sé que lo hice todo Man, yo necesito todo Necesito el poker Necesito el healing Necesito el... Necesito el immortality Necesito todo Dámelo todo Y también necesito poder ver Las manos también Sí También por ahí, también me necesito Dámelo la pie ahí, por ahí Y dame tu... Y dame tu... Déjame conectarme a mi... En mi laptop Pa... Pa jugar bastión también Y merci a la vez Ay, hue puta ¿Estás viendo? Por manco ¿Qué tú sabes allá? Ven para acá, keeper Después te matan Por manco Ey, ¿tú no viste que... ¿Qué hitas este par? Atrás hay alguien Pero tal el no El Alhanzo ¿Cómo lo matan? WTF Me ponen en... Una posición tan incomoda Incomoda Porque no calearon al Alhanzo Había que matar primero al Alhanzo Que estaba solo Manco maker pues Ya hay que cambiar la composición Vamos a usar mi ultimate ya Dale, hija Dale, hija Ay, la vida Que la ultimate no importa Pa cambiar... No se van a dar cuenta ¿Cómo es eso? Vamos a esos dos normal Ya creo que te matan a ti viejo Ya tengo Shatter Puedes ir sombra si quieres No puedo Voy a gastar mi... Ult Y tú quítate eso Y ponte... Ponte... No, gasta tu primero o tu ultimate Dale No es mentira Estoy cayendo Haga lo que le quieras Tengo Shatter Podemos usar el Shatter Si hackeas al río Hay un fucking... Todavía hace manta ahí adelante man A la derecha Auxilio, por favor Por favor Tú estás solo, joe Vaya la verga, guau Cambié la composición Ya... Ya quita el batito Ya la cambiamos hace dos días El batito de todo No sé Negrist Cambia Vamos Todos atrás mío, por favor Qué rico Voy a ver si hackeo a Reinhard Voy para arriba No, no, no No, ya estamos muertos Morimos Apenas nos agarran en la ulti de serie Ya estamos muertos Prácticamente Yo no tengo ultima defensa No 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 Raper se teletransporta arriba Ah no, no tienen Raper WTF ¿Qué fue ese sonido? Ya tomo su Ya tomo su ¿Puedes hackearlo? No 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 estoy ahí El señor está arriba a la izquierda solo ¿Oíste? El señor está arriba a la izquierda solo ¿Oíste? Ahí está atrás Tengo la... Ahí está morfón atrás Orfén está arriba acá Orfén está arriba acá Reinhard, rehinhard, rehinhard Tres charles ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí Sarya, 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 Sarya Sarya, Sarya, Sarya Tiene que matalo, Ofi, Ofi Me mande el punto Me está dando las spikes Tiene River Tiene River Vamos a utilizar y empiezas y el teamfight, ¿ok? Sí Dale Si tienen Reaper deberían matar jugando Macri Sabe, sabe, me cambio ahorita Y me piden 3 Tengo que ir 3, 2, 1 Buena, buena, buena Reaper atrás dormido Reaper atrás dormido No estoy ahí ¿Qué hiciste Charisma tan lejos hermano? Pues si, maté a los dos healers Y el pelu Pero Tenemos una noble Van a contestar Van a contestar Hay Reaper atrás de ustedes Les mató a los healers Chao Chao, yo no sé si ustedes No, no No, es que no No escuchan, o sea, se escucha clarito cuando Reaper Se teletransporta ahí Obviamente va a venir por un flanco No va a venir por el frente Chao, puede venir a nada Ahí ponte en 4 hombre Estoy El stream no tiene super alto Ey, hijo de puta Trata de Eh, trata de ¿Qué estás haciendo? Atrás, creo que se puso atrás Creo que se puso atrás No, al señata Ten que curar la vida Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Tira por atrás Tira por atrás Ok, ya estamos aquí Creo El Reaper, el Reaper El Reaper, el Reaper Yo creo que el Reaper está arriba El Reaper está escondido Tiene ulti Ay, hijo de puta Ataron a Ana, está arriba, está arriba Eh, eh, se han saqueado No importa Ya, vamos a rezar Ripper está atrás Ripper está atrás Bueno Es el que me orgullo ahí Está arriba, ese Reaper está arriba Bájenlo Si, Ripper está aquí conmigo Está acá arriba Yo aquí Matra Dale, dale 3, 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 4 5 Vaya adelante, yo voy atrás para... Ripper esta aquí conmigo. Ripper esta aquí conmigo. Ripper esta aquí conmigo. Ripper esta aquí conmigo. Ese man esta truqueando. Venga esta al respetador del CIO. Yaaaa. Yaaaaaaaaaaaa. Corre, corre, corre. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Puché, puché. Puché, puché. Yo voy a tirar... Voy a tirar ahí. Voy a tirar mi ulti. Pero voy a tirar. Tienes algo. Chase Atrás Hackeado Digo Hackeado Hackeado Atrás 2 Hackeado 1 O O y para esos manes en en tanks tan mal en support es tan mal lo único que están haciendo algo son Orphan y Vladia Orphan están matando en medio de fights porque están parados a lo loco, y Vladi los está entreteniendo todos y entonces aparte de que les roba tiempo tan solo puedo dar burbuja pero si están por allá lejos persiguiéndolo pero mira ahí ahorita robonomi, truceo con ese trance y aún así perdimos los files por favor detrás de la barrera pero es que yo soy un manco, lo sé o sea yo no sé como Ripple está haciendo el juego si se campeante del verga te puedo decir algo, yo solo sé que no va a ser no, aquí no van a flankear todavía, yo solo estoy cantando a la izquierda o a la derecha? van a la izquierda todos, van a la izquierda todos todos por detrás ahí al payload, si quieren podemos holdean el payload, a mi no me interesa si, holdeamos el payload si quieren si lo matan nos holdeamos o sea yo no sé porque no se movieron, se quedaron ahí lo mismo que nos habían dicho los manes de Goldenfrog cuando ellos vienen allá, tu no puedes holdear la posición tu tienes que mover, tu tienes que rotar y cambias de posición con ellos como si tuvieras hasta acá pero vamos, tiramos hasta el mismo payload eso es lo que yo dije o sea, si ellos no quieren agarrar el payload bueno, lo agarramos nosotros no necesitas nada no necesitas nada ahí esta Jorfen, mata a Jorfen por favor, me tiene brincado si no voy a IDP 10, yo en la próxima pero no te quedas atrás con ese man ahí estaba conmigo ey, ¿y a este man que le pasó? hay un Jaser estoy recargando no tengo bala, no tengo bala, no tengo bala no tengo bala tengo ulti valla la bestia, lo borramos ya me muestra bol vaya reseteo el mago, ¿verdad? no resetearon el mago, ¿verdad? igual no van a llegar igual no van a llegar mira, ahí esta bala mira, ahí esta bala mira, ahí esta bala mira la Jorfen, mira la Jorfen viene, viene, viene ya la estas viendo, ya la estas viendo coge tu headshot y que paso con el Jorfen ¿qué paso con el Jorfen? porque esta en Atarazman estamos muy defensivos mira, ahí esta, bladita dando la vuelta por la derecha copi, bladita dando la vuelta con la mía esta atrás a la derecha estan arriba, estan arriba esta low, esta one esta one, esta one está rotando, nos movemos, nos movemos hacia acá nos movemos hacia acá, giren, giren venga para acá, venga para atrás para atrás, para atrás, para atrás ay chucha, me mato el Hanzo otro Hanzo estamos más ubicados ay su maten a Faye, maten a Faye, maten a Faye maten a Lucio, oficial agarra el Hanzo, si muero, reportenme ay, yo lo agarré, este malo nos van a llevar, está bueno chach, que ulti tenemos? chach, tenemos la de Hermit y tenemos el amplificador de Kubik tu ulti, úsalo obviamente para soñar para forzarlos a ir a un lugar donde tengan puntaja y no van a venir por la derecha, mira mira, ahí ve, ahí lo puedo usar ya, ve y lo separa pero ya no van a rotar para acá arriba, van a rotar para acá arriba ay ala, si quieres y esto me lo puedo utilizar ahí si, pero... alo, 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 alo bueno uuuh, se la cancelaste bien, nos matan a Orfen y yo he cumplido ay ala, pobre Zarya me mató ay ala ay ala pobre Zarya me mató eh ay ala ellos tienen Gravito? no tiene viene el Lucio por atrás el Lucio por arriba Focus cuesta guapo cuesta cuidado con la bomba madra eso por favor hay 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 y ustedes saben que yo no sabe que cuando tu matabas a la bola salia el el huntercito por ahi tirado obvio obvio repollo y probio mira como los haces man de que hay ven aca esto fue el trouxeo horrible los manes se apiñaron solito bueno y ustedes que pierden contra ellos pues voy a formear a blabi bienvenidos a horrible es lo que dice aquí pero cuando chalea un poquito duro se ponen todos trovos si blabi eres a huevos jajajaja no, mojo mojo que maldito jajaja Ah, es tarde, Blavie no puede hablar y nos pararon igual Kippero, ¿que tú quieres ir? que tú eres imbécil porque eres chiquito ¿qué el pipí? Tito lejos están dejando Se agarra justicia No, mata el culo Son frenes de otro juego Que también juegan Overwatch Pero, no si, son Son paseros Esos que están ahí en el challenge No son los niggas de ellos Pero, pero Son paseros de otro juego Que yo dike para Como te hubiera faltado dike gente para la comunidad Yo dike bueno Y quieren ir Más niggas, dale Para meterle más nubes A ver, tira Symmetra Ese es Horten, Horten y Symmetra Horten y Symmetra Horten y Symmetra Ay, al azote Viene el Slip, viene Slip, viene Slip, viene Slip Oh shit, me viene atrás Es tan fácil dormir este man No te veo Jaycer ahí Mira, mira, mira Lo duermo, lo duermo, lo duermo Dale Hasta el fondo Ayyyy Para atrás Viene en flank, viene en flank Viene en flank, viene en flank Cambia posición, cambia posición Póngase detrás del payload ¿Qué payload? Viene esta vaina ¿Cómo se llama esto? No, 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 es que pensé que Te referías a que yo ya hice Horten Horten, este Blood está atrás Sí, sí Horten tiene Widow Tú me lo puedes matar, ignóralo Ya lo maté ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo miedo No, no recono No, espera que llegue el payload Tienen que esperar que llegue el payload Tienen que esperar que llegue el payload Estás potenciado Estás potenciado Ay, está atrás Ay, la mató Uy, ¿quién la mató? ¿Quién mató la Tracer? Ah, no, la Tracer La había pegado La había pegado, pero no la maté Que vale, veré Más de aquí Dejado La Horten Por fin No puedo ir Pado ¿Viene Trey Har? Sí, sí Ya lo maté Ay, juega puta Fue rico Ya tengo Bob Voy a usar a Bob para matar a Black Eh, que unemos Vamos a Bob y Múltiple Espera que se acabe Te van a matar después Voy 3, 2, 1 Ah, verga Dale, dale De atrás, de atrás De atrás De atrás Lo pego una vez Está contigo Ash, ven acá Cuidado Nice Ellos tienen Shatter Ellos tienen Shatter Tienen Gravitos y Dragon Nada más que no te agarra ese Shatter No 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 Si Sí 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 ¡Uselo, úselo, úselo! ¿Team kill? ¿Team kill no? No, no hay team kill. Sí, sí, sí. En la cara. Yo soy Maynard desde el Alpha. ¿Quién? Desde el Alpha. Tú te moriste en ese Graviton, Lucia. Sí. Es que yo creo que con el beat no se puede aguantar. Con el beat no se puede aguantar la flecha. No se puede, no se puede. Yo le tiré mi burbuja. Yo le tiré mi burbuja por si acaso. O sea, entonces mejor uso Zen cuando tienen... Sí, yo creo que... Bueno, en parte, porque ellos coordinaron bien con la Ana y la Ana tiró, tiró... El anti-heal, ajá. Sí se puede, pero tienes que tener que atraje a una Ana giliándote. Le tiró una granada. Atraje a una Ana giliándote y que... Sí, 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 sí. Y que le hagan pre-call a la Ana enemiga. Gracias a la justicia. ¿Vas a tirar Thor, Gior? Dale, mi oro, chamuel. ¿Qué voy? Yo soy el Daffran de... de... America. ¿Quién? Yo. ¿Quién chucha te preguntó, güeva? Jajajajaja. ¡Amen! O sea... ¿Qué te puedo decir? Después de... un año sin jugar Overwatch, el man está bien liso. Voy a dejársela por ahora. El Daffran negro que se va. Ese no importa. Ustedes tienen a Torbjord. Torbjord. Ya. Oye. Van todos en normal, friend. Te tengo en el punto en la prueba. Tienes 30 a, pero bueno. Sí. No, van... Han Sabul. Ayala. Ese amante ha muerto. Ayala. Oh, mira esa belleza Ahí está uno, no sé quién es Ya, era él, ya era Yo Ach, a la mierda Back game, por Jonas No, no voy a invertar de nada Irme atrás Chato, estaba en uno ahí Qué pasa Venga, 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 venga Venga, 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 lo más son dos Bueno, ahora son tres Ahora son cuatro Cuidado, tengo un juego con ti Tres, dos Mira, 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 mira No tienes ant, ¿no? Uh, throw, 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 throw Lo agarro, lo agarro, lo agarro Ahí está Ay, ala Qué hacía ese man ahí Tengo un ulti ¿Con quién la uso? ¿Quién la quiere? ¿Quién me la puede usar a mí? No, déjame cargarme No, déjame cargarme Déjame cargarme No, déjame cargarme Déjame cargarme Voy a tener ulti Ay, fiala ¿Puedo hacer un snicker y snicker hoy? Sí ¿Puedo hacer un snicker? Ey, voy a hacer un snicker y un snicker y un snicker Espera, espera Espera No, yo se cambio a Ay, lo agarré Ey, voy a ocultarme acá atrás Espérate, espérate No, no, acá vi Acá vi Ey, ey, ey No, acá, acá, acá Si te pones aquí no te ven, ve Aquí, aquí, aquí Ay, no, ya me vieron Ya me vieron, ya me vieron Ya me vieron Pero te pones aquí y no te ven Va a hacer un snicker, un snicker Dale, dale, snicker Dale, dale, snicker Ey, acá, 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 acá Acá, con Chase Ay, ya la dejaron que me matara el chat Para atrás Para atrás Para atrás, voy a buscarlo, voy a buscarlo Ve, echen para atrás Te voy a matar a Chase, cargadas Echame atrás, echame atrás Echame atrás, echame atrás Echame atrás Me busquen, me busquen, nunca Me busquen, nunca Voy a regruparme aquí, aquí En este asunto por ti Es lo que avanza un poquito Es lo que avanza un poquito Que avanza que no Se siguen al Hagrid Y... Todavía, todavía, todavía Todavía Marco está bloqueando Oh, 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 oh A Chase mismo hizo Aquí voy, escándote Tienen última, Kri No importa, no te quedan los dos No importa, no te quedan los dos Si nos pega los seis, pueden matar como dos No, dale, eso estoy bien Tranquilo 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 Ahí son donde están ellos No ves No ves Está, está por el... Está por el gatillo Ay, la p*** Está blady Está solo, está solo Está solo, solo Está abriado Está abriado Está abriado No, tiene para, tiene para Tiene para, voy a cambiar aquí Ey, ya tienes la ulti noche Ponte donde te dije Ponte donde te dije Monte, monte, monte Acá arriba No, claro, no No, no, no Ya tengo ulti Barrage Sí, barrage No, me miras a... Barrage Barrage, barrage 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 ¿Qué ulti tienen, qué ulti tienen, qué ulti tienen ellos? Char'o, me puedo ver No, yeah, agarrar grupos, agarrar grupos, están menos gols Me gusta ulti, me gusta ulti Barra se me necesitan, tiene 4 Por ahí, por ahí, por ahí ¡Ah! Me morí, nada más. Ok, push, push, push. Me morí, hija de la madre. Me... ¡Boma atrás de nosotros! ¡Boma atrás de nosotros! ¡Están pu-chan atrás! ¡Claro que lo capturan, creo que lo capturan! ¡No, creo que podemos pu-cha una vez más! ¡No muera, no muera, no muera! ya ya ah buste a alguien dale a jayzer dale a jayzer para que cargas su ultimo rapido dale 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 rapido buena nice ay ya la celebra cobe tu tu man es tan cabria huevo no va a dejar que la pegan no 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 salganse 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 por qué porque no la vean bueno uno pregunta a tu no te da cosas cuando tu a tu te dan nano y tu golpeas a nadie y escuchas el crack 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 de las venas un poco de cabezas quebrándose se le para el perro novia ya ha terminado ya ha terminado el escribino leye como no va a terminar después